ok buenas noches muy bien y sigamos con un nuevo live stream vamos a ver algo de acá vamos a ver muy bien, iniciamos, buenas noches bueno el día de hoy vamos a estar dibujando o rediseñando esta cyber girl que inicié hace unos streams anteriormente pero hay cosas que no me gustan o me gustan vamos a ver yo voy a hacer una serie de tres personajes vamos a ponerlo por acá este era el primero o la primera de ellas youtube se va a apreciar mejor recuerden que estamos haciendo la transición a youtube y transmitiendo también en vivo en la plataforma de instagram pero se va a apreciar mejor ya lo habíamos dicho anteriormente esta era la primera versión de la cyber girls de las chicas cibernéticas esta es la segunda creo que por aquí si se está viendo bien en instagram y la idea era seguir como con esta temática en esta tercera chica pero bueno hay cosas que no no terminan de gustarme entonces lo que vamos a hacer es rediseñarla vamos a hacer un poco mejor este este diseño este estilo retomar o tomar alguna de estas cositas que ya hemos dibujado pero el casco no me gusta no me gusta como como quedó al final ahí por detrás se está viendo vamos a ver no sé si la quede porque esto no era nada entonces creo que se puede decir adiós estas eran las tintas que íbamos trabajando esto es una mano muy bien vamos a guardarlo y nos vamos a concentrar en este 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 hay un detalle al menos que para mí es súper importante a la hora de estar dibujando y es que si la cara no se ve bien eh es mejor no se quilo o sea si si la cara aparte de la pose y demás es como cuando vamos a buscar una figura a a alguna tienda si nosotros vemos una figura y no nos gusta la cara pues esa figura simplemente no la encontramos eh un dibujo es exactamente igual no importa que sea un mecha que sea un personaje eh eh si la cara no gusta no solo a nosotros porque nosotros podríamos ser conformistas eso es lo que es el artista es conformista y decir así se queda de por sí es para mí en realidad no cuando nosotros dibujamos lo hacemos para las demás personas para los que nos están viendo entonces si hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a eso esta si fue una cara que me gustó bastante entonces voy a tratar de de llegar a algo similar en este nuevo diseño que vamos a hacer de este mecha aquí está muy sencillo entonces la idea es si se pudiera hacer algo igual pues enhorabuena si no tratar de emularlo hay algo más aquí ahora que vamos a retomar este diseño hay algo que está desbalanceando la pose del personaje entonces es lo primero que tenemos que arreglar un consejo un consejo que puedo dar es no hacer un rush con las líneas finales del personaje o sea no correr no no intentar terminarlo rápido para ver cómo se ve y todo esto mejor es tomarse el tiempo y diseñar bien este pose el personaje que se sienta fluido que no se sienta forzado y después presentar un buen un buen diseño de personaje y que a la hora que esté el producto terminado pues se ve bien tanto para uno como para las personas que van a llegar a ver este este diseño que se sienta y es donde vamos a comenzar a jugar con el diseño de hecho para más sencillo lo que pueden hacer es remover el brazo crearle un layer nuevo y así tiene más facilidad de trabajar solamente con la sección que se va a modificar esa es la belleza digamos de trabajar con formato digital muy bien ahora si estamos logrando una mejor pose de hecho vamos a la doctora cómics como estas buenas noches saludos hasta la rutina lo primero es lograr una buena pose una buena pose verdad si seguimos sintiéndolo desbalanceado seguir ahí tuiqueando o tratando de arreglar darle el mejor balance que que se pueda saludos 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 voy a volver a copiar a ese personal porque me lo traje cortado acá está ok no lo copiamos vamos 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 de nuevo opción 3 de este corte jaja ahora si lo tenemos bien va a ser nada más como para referencia para hacer nuestro nuestro nuevo personaje aquí esto podemos borrarlo el programa y que estoy utilizando es clip studio versión ix igual podría funcionar perfectamente la versión pro la versión ix lo que tiene extra es que se puede animar a la versión pro la versión ix lo que tiene extra en la versión ix lo que tiene extra es que se puede animar a la versión pro animar con el entonces no es tampoco mucho lo que tenga diferencia ok quiero ver algo ok creo que ahí está bien pasarlo recuerden que cuando recortan dibujos y los tienen con esta con esta propiedad de capa para que se vea de ese color azul si lo mergean ya va a quedar de ese color azul y si lo tienen con opacidad va a quedar con esa opacidad siempre recuerden devolverlo al desactivar esa opción de opacidad y y pegarlo con esa nueva esa nueva capa que se creó y aquí lo que quiero intentar es agrandar un poco más esta sección de la pierna y aparte ver si podemos expandir un poco las caderas es un meca pero aún así vamos a darle ese toque sexy de un humano pues por por acá destruimos un poco lo que era el brazo pero no importa vamos a volverlo a dibujar por aquí por aquí no se ve bien por aquí no se ve bien vamos a borrarlo y ahora voy a dibujarlo voy a dibujar voy a dibujar por aquí no se ve bien pero como estas buenas noches otro otro consejo es flipear siempre la imagen o sea siempre hacer un flip para observar la imagen Nosotros tenemos Una dirección No llegué hasta tarde Llegué hasta la hora que era Recordar que también estamos Transmitiendo en Youtube Ahí ya estamos Y ahí se ve completo el canvas Lo que decía Flipear la imagen Porque uno tiene una dirección Predominante para dibujar Los derechos casi siempre dibujamos De esta forma, de derecha A izquierda Y surdos, contrario Siempre es bueno estar flipeando Para ver Si funciona La vista que tenemos Dejarlo, ver bien todo Si la proporción es No se ve tirada hacia un lado o hacia el otro Cosa que Tal vez no podríamos ver En... ¿Cómo se llama? En el momento que lo estamos dibujando Si no hasta el final Entonces es bueno siempre estar Haciendo el clip Y así nos acostumbramos también a estar dibujando No solo hacia el lado dominante No solo hacia el lado dominante Sino también Hacia la otra Hacia el otro lado En donde tal vez somos un poquito más Más flojos a la hora de estar dibujando Aquí simplemente estoy construyendo Esto es como si hiciera un personaje normal Siempre tiro la línea central del abdomen Y después... Ok, Roy Sam Dale Y después este... Dibujar la parte de las caderas En el make-up pues igual De igual forma vamos a dibujarlo Quiero ver como estamos transmitiendo Con bases Así es Muy bien Estas líneas son líneas simplemente de coordenadas Ejes de coordenadas En color azul Porque Es como el sustituto digital Del lápiz H Que sería un lápiz más duro Ok, creo que aquí podríamos eliminar Esta sección Y lo vemos así Y lo vemos así muy bien, me gusta más esta posición ok, de aquí creo que lo único que tomaríamos sería esta sección de acá, pero igual hay que redibujarlo de hecho si creo que las piernas, ok, esto también, piernas y manos fue lo que me gustó el diseño que habíamos hecho anteriormente, aquí es nada más de adaptarlo a lo que teníamos bienvenido Rizam que bueno es que de verdad en youtube se aprecia mucho mejor, se aprecia mucho mejor, no es por estarle haciendo la zancadilla a insta, pero sí, así es, en este vamos a aplicar exactamente los mismos cambios que hicimos del otro lado, solo que aquí no nos va a dar tanto, entonces para hacerlo mejor hacemos una selección y ahí sí aplicamos el mesh, entonces se va a aplicar a la selección y ahí las subdivisiones se iban a ser un poquito más fiables para modificar sí Rizam recordad que si tenés preguntas puedes tirarlas en el chat y yo ahí te voy a contestar en la brevedad, lo más rápido que pueda ok aquí quedamos un poquito cortos con la selección pero esa línea la vamos a arreglar entonces no hay ningún problema ok esto es un bitmap ledger entonces todas estas líneas prácticamente son como bocetos todavía no es línea final cuando ya quiero hacer la línea final me vengo a este ledger que saca de new vector ledger y ahí si comienzo a tirar todo lo que son líneas finales otra práctica que recomiendo hoy vengo por las recomendaciones ah que dice es mejor hacerle armadura amplia grande así como por ejemplo los hombros roizam eso aplicado a que al dibujo en general masculino femenino si me puedes elaborar un poquito para poder responderte bien tipo meca para que se vean más importante depende depende en meca tienes muchos géneros ok por aquí tengo el cyborg que había hecho si es un personaje femenino respetar respetar este proporciones femeninas si quieres que se vea como se llama como un personaje femenino como un corriente solo que un poco más hay por un poco más meca ya si vas a dibujar algo más meca ya fuera de los cyborg pero que tenga esas esas como se llama acciones si puedes comenzar a explorar digamos el hacerle un poco más ancho los hombros ponerle armadura exoesqueleto cosas así por el estilo pero tienes que tener cuidado para no romper la estética que se vea estilizada que se vea como lo dije anteriormente que se vea sexy que si es un personaje femenino que siga teniendo esa feminidad por así decirlo para irlo respetando si es un super robot es diferente ok vamos a hacer aquí un ejemplo ahora que tenemos este espacio los super robots por lo general yo creo que ya lo habíamos hablado en varias ocasiones en los live streams voy a hacer aquí uso de una regla para avanzar un poco más rápido vamos a acercar si vamos a hacer un super robot ok la cabeza por lo general es pequeña porque porque un meca no necesita pensar pensar pues esa es la idea que se tenía anteriormente verdad porque la cabeza la función que cumplía antes era tener un espacio en donde iba a ir el piloto tenía un par de ojos pero ese par de ojos en realidad son como cámara y una posible cara pero las caras casi siempre se obviaban esto en realidad no va solo que es lo que estamos haciendo simplemente explicando un poco de las convenciones que se traían con los mecas ok aquí si el cuello si era ancho porque porque tenía que sostener la cabeza lo que les digo el piloto digamos vamos a usar un elemento clásico que era como el filter entonces esto la función era entrar en la cabeza y rellenar digamos una parte y una sección con esto se rellenar digamos la cabeza ahora para construir el cuerpo si es un super robot si caja torácica amplia hombros amplios porque porque si lo pensamos como mecánicos tenemos que hacer algo que que pueda sostener todos los engranajes todo el peso recordemos que es metal ahí si no es un metal especial pues va a ser hierro el hierro es pesado entonces las uniones y demás cosas tienen que soportar todo ese peso muchos de los diseños de 70s 80s principios de los 90s tenía un diseño tosco pero casi siempre era igual brazos tubulares antebrazos tubulares la sección del abdomen era súper sencillo magia collector buenas noches por cierto vamos a llevar aquí algo que es lo que ocupaba mencionarles recuerden que estamos transmitiendo en alexandersart el canal de youtube ustedes ponen en youtube alexandersart alexanders underscore art les va a aparecer este logo le dan suscribir y ahí van a poder ver mejor lo que estamos haciendo hoy estamos con con las dos plataformas a la vez dura vida creo que estamos explicando un poco las convenciones de los mechas si en youtube van a poder ver todo el canvas para poder ver los leyes van a poder ver las herramientas y ahí pueden estar preguntando también qué es lo que estamos usando ruizam lo que te decía en esto de super robots son robots que funcionan casi que con magia entonces tenían que ser enormes tenían que ser enormes entonces los shapes eran como muy muy generales basic shapes lo que siempre hemos hablado cilindros círculos medias lunas de ahí todo lo que usted quisiera ponerle al mecha verdad que tenía alas usaba hachas todo esto entonces si es un super robot las proporciones son este son grandes si vas a hacer algo como lo que estoy haciendo que es un cyborg eh tienes que plantearte para que es yo lo que estoy haciendo son cyborgs casi siempre siguen la estética humana si fuera un hombre respetar las proporciones del del torso de de un hombre eh casi siempre cuando se hacen cyborgs se hacen con la estética del superhéroe nueve cabezas eh dos cabezas y media de ancho para los hombros y después eh manejar la la musculatura pero por medio de una armadura así es como lo lo hace uno eh en este caso yo simplemente es como si hubiera dibujado el torso de una chica y ahí hubiera comenzado a a diseñar el el exoesqueleto y ya después darle las las divisiones y demás como por ejemplo esta que está aquí ok si lo ves simplemente dibujé un un cilindro lo dividí a la mitad y aquí dibujé lo que vendría siendo como la la articulación del brazo ya pero digamos que para poder construir todo esto hay que tener cierto conocimiento ahí de mecánica o ser fiebre de los mecas para poder hacer este de algo que se vea creíble pues eh hay un cuaderno un libro de dibujo de como dibujar mecas que es bastante bonito yo lo recomiendo eh bastante yo lo tengo hasta en fotocopias yo creo si bueno ahí eso eso depende si quieres dibujarlo de ocho cabezas o de nueve nueve digamos que es la proporción del superhéroe americano entonces por ahí es por donde los dibuja uno recordad que igual mecas ahí hay mecas pequeñitos vamos a ver voy a dibujar algo súper rápido por acá eh pero que es a partir de formas cilíndricas lo que si tiene que tener uno conocimiento para que sea creíble es de eh profundidad para poder ir construyéndolo también en 2d en 3d perdón y no sólo 2d y así poder ir poniendo en granes y otro tipo de cosas que van a ayudar a hacer el meca un poco más creíble ok porque no sólo real robots ni super robots ahí hay robots que son como los sidekick los ayudantes y muchas veces son digamos como parte importante de la serie ok entonces este podría ver bien bien medir dos cabezas y súper sencillo porque lo que vamos a hacer es dibujarlo a base de cilindros lo único que podría variar es la parte donde llegamos a las manos ok pero al igual que digamos cuando estamos construyendo personajes tenemos que tener una ficha gráfica o literal no una ficha literaria de cómo va a ser nuestro meca cómo se va a comportar por qué es importante nuestro meca eh las características que tiene para poder irlo dibujando ya porque igual ir sacando ahí de la nada un robot pues algunas veces representa un reto bastante bastante grande verdad entonces así súper rápido ya tenemos un sketch de lo que podría ser uno de los mecas que tenemos en nuestro cómic en nuestra serie en lo que sea ok hay ejemplos de mecas por todo lado en Dragon Ball GT recuerdo el famoso Jiro a mí me me gustó tanto que yo base uno de mis personajes en el diseño de Jiro y que más bueno estaba más Inger Z estaba en cuanto a super robots correcto no no de de aquí estaba tratando de acordarme cómo era no no creo que la cabeza de él también era como un rombo simplemente un par de círculos en el top y en el en el bottom y ahí ya salía el personaje entonces sí es como de qué es lo que quieres expresar para poder este plasmarlo digamos en el anterior dibujo mío era una cyber chica pero ya tirando más humano esta otro ya es algo más cibernético más robot y esto es como un humanoide podemos decir los diseños de Jiro robot que son buenísimos sí 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 y lo que te digo bueno yo es que sí soy medio ñoñillo y con mecas bastante diría yo y a ver los real robots me encantan que el real robot viene siendo algo como pad labor como gundam que ellos funcionan o fueron diseñados para que funcionen de una forma real cuando se dice real robots es porque están pensados así se llegarán a construir realmente un súper robot no necesita digamos de un humano a veces para 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 funcionaron o la energía que tiene es una energía cósmica o una energía x como digamos la de messenger z que es la energía z y pues tiran rayos pueden soplar viento y demás algo chivísima que le estuvieron haciendo a los super robots fue que cuando los herían el aceite caía como si fuera sangre entonces era muy chido verlo porque ya era como más humanizado el el tratamiento que tenían ellos dentro de una serie bueno continuamos con el diseñito de este personaje esa música está toda toda celta aunque es vikinga esperaba escuchar a los a los vikingos pegando gritos y demás no vamos a usar ese no usamos este usamos el pero más pequeño el lector lo tengo súper grande para poder ir dibujando bonito aquí Ulises 31 de hecho otro meca es la la nave que ella si piensa por sí por sí misma vamos a hacer algo dijera este aquí como las pelis de transformes pero animado todo el aceite se le sale si pero ese es diferente digamos al meca lo golpeaban le daban un puñetazo en la cara y la sangre le salía el aceite le salía como si fuera sangre o si le harían el estómago le salía borbollones de aceite de hecho transformers yo a transformers lo catalogo como super robots eso es un tema ahí medio ñoño que siempre da de qué hablar porque como son tan pequeños y demás pero es que ellos son autónomos entonces es chiva transformers es toda mi sport transformers sigue una línea muy muy cúbica todos son cuadrados entonces es chiva de dibujarlos pero si muy importante entonces eso basic shapes aprender a usar eso aprender a hacer bien escorzos y después un uso bárbaro de profundidad sentido de profundidad para poder dibujarlos dibujar este como se llama a los personajes en en este estilo omega aquí estoy peloteando vamos a ver como nos sale como nos sale como nos sale bienvenido bienvenido a este live de dibujo no me había dado cuenta que lo que había puesto era que estaba haciendo test en youtube y así se habían quedado todos los demás este todas las demás transmisiones pero no estamos en vivo y bueno como decía mi profesor los dibujos son efímeros es que no quiero no quiero que me quede igual a este diseño previo que había hecho si quiero agarrar algunas cosas pero aquí un gran problema que tengo es que tengo esto como base y me estoy perdiendo un poco ah bueno lo que decía al inicio pura vida pura vida si no es no es el como se llama el trabajo deseado entonces como dije estamos con puros consejos si un dibujo no les gusta no intenten arreglarlo estar como se llama repasando líneas dibujando uno van a perder tiempo van a invertir tiempo que que al final van a terminar este de ahí desperdiciando porque no lo van a recuperar y el dibujo al final no les va a gustar puede si fueran papel agarrarían la hoja de papel la doblarían y simplemente la la tirarían ok entonces consejo no se centre en un dibujo que no les está gustando simplemente deséchenlo bórrenlo y va de nuevo bien Fran muchas gracias por la suscripción mi día de hoy estuvo increíble hoy en el trabajo estaba haciendo el diseño de un personaje que era una tigre pero peleadora de Kung Fu entonces estuvo bastante bastante entretenido el diseñar ese personaje ahora lo que queda es ver si nos lo aprueban o no este mecha lo que quiero bueno vamos de nuevo para los que no lo han visto este es el primero es como Mada Super Robot ok este podríamos imaginar que por dentro lleva al personaje este es un Zybor algo más femenino ok entonces quiero alejarme un poco de esto entonces si ya tengo que tenga la cara femenina un poco más ahí porque este sea más Super Robot quiero que este sea como como algo no bien definido sino que que se vea como un Massive Production Production de mechas como que llegaron a una fábrica lo que les decía anteriormente Your Robot que en Your Robot tienen la fábrica y todos los los mechas son exactamente iguales entonces hacer algo así la idea de este es que sea como un tipo samurai un tipo ninja ahí tiene las katanas los pies si me gusta como los había diseñado entonces creo que ellos se van a quedar así creo que no voy a agregarle más por acá pero la parte superior si es la que me queda debiendo un poco de este lo que me he gustado mucho fue el cuello que esa parte aquí si podemos rediseñarla los dibujos son efímeros así es que borramos y hacerlo cuando están haciendo el sketch recuerden siempre tirar las las líneas guía o ejes de coordenada y demás para que les sea más fácil bueno y aquí en youtube los que están si pueden verlo si correcto son son dibujos que estamos haciendo para un artbook que tenemos pensado sacar dentro de unos meses entonces todavía estoy trabajando en este tercero quiero que se vea bastante bonito hola pam bienvenida buenas noches los tres de hecho son míos por eso es que ahorita estamos batallando porque estoy intentando darle una personalidad distinta a cada uno entonces por ahí es por donde por donde vamos verdad si me lleva un tiempo cuando son así personajes creados o como es que le llaman OC Original Character pero aquí digamos que ya voy aterrizando un poco más a la idea si digamos ya tengo la pose la pose fue lo que estuve arreglando al inicio de la transmisión tengo que ver lo de la cabeza arreglé lo que fue la zona pectoral abdominal la pose de la mano era Andrew buenas noches hola hola recuerdo que estamos en youtube también vamos de nuevo con el anuncio si si ponen en youtube alexander underscore art les va a aparecer este logito simplemente le dan suscribir si suscribirse y ya van a poder ver mejor las cosas en youtube si correcto es que ahorita estamos transmitiendo en las dos plataformas tanto youtube como como instagram que dice Roy Sam como me cuesta mis bocetos a lápiz en tradicional mira en tradicional es todavía más fácil Roy Sam es más sencillo a ver uno en teoría ya cuando va intermedio avanzado debería de dibujar un personaje como estos alrededor de 5 a 10 minutos para que para que después el tiempo que le dedicas es este tiempo para irle definiendo los shapes los artefactos que va a llevar todo esto ya y después el entintado pero muy importante uno tiene que tardar en el primer sketch lo que tenga que tardar así sean días yo recuerdo que yo duraba todo un día tratando de mejorar la pose y de buscar una pose que funcionara porque si vos no tenés una buena pose el dibujo te va a quedar chueco al final vas a terminarlo porque tenés la obligación de terminar como artista pero no vas a estar contento con eso si lo subís a redes sociales que es lo que se hace ahora la gente tampoco va a estar contenta y te lo va a hacer ver si ya vos desde un inicio sabías que no estaba bien mejor es dedicarle tiempo siempre es importante en un dibujo la pose que le pongas y lo otro como se le ve la cara si un personaje va así chido a digamos Joe Madureira que hizo un dibujo chivísimo pero la cara le quedó chueca es como las figuras lo decía al inicio también de la transmisión la gente no te lo va a comprar que nos dice Fran Fran yo quise tener una tableta digital siempre creo que en navidad voy a tener en hora buena Fran en hora buena vas a ver que con una tablet va a ser mucho más sencillo si no es un monitor una tablet normal es riquísima no vas a tener que estarte preocupando por si el lápiz se ve bien a la hora de estar dibujando que el espacio del vidrio y demás empezar con una tablet normal es lo mejor es mucho mejor que un que un monitor gráfico ¿por qué? porque te va a obligar a estar este o va a acostumbrar a la muñeca y a la mano a dibujar como si estuvieras dibujando tradicional ¿qué es lo que pasa? que lo vas a estar viendo directo en un monitor aquí lo estás viendo en el monitor y a veces es como más difícil lograr esa solvencia a la hora de estar dibujando ah Royce miren que cuando paso tinta sobre el lápiz por más nuevo que sea el estilo oro cuesta que pinte eso tiene una explicación Royce eso es porque estás pasando muy duro el lápiz o porque la mina que está usando el lápiz es muy grasosa puede ser este una cerilla ahí especial entonces tal vez no pega no pega bien qué pregunta Fran esta cara de acá es la del personaje que mostré anteriormente creo que era este voy a mostrarlo por acá Pame yo también dice Pame en el otro lado que ella siempre se preocupa cuando está dibujando el monitor es que ella tiene una cintic de 27 pulgadas entonces cuidado pierde ves este es el el otro que había diseñado pero es más con con temática super robot esto fue más sencillo porque es de perfil verdad entonces en perfil es más rápido sacar las cosas esto es un diseño que salió a partir de yo creo que el robot o el mecha que sacó eso fue un una serie de anime americana creo que era dirigida por Stan Lee se llamaba Hero Man por ahí pueden buscarlo es chivísima esa serie a veces veo borroso Pame Roy Sam está pero está en en YouTube Pame en Instagram también para los que están en YouTube recuerden que se pueden pueden buscarme también como Alexander Sarp ahí voy a aparecerles y pueden seguirnos tanto a Pame como a mí Pame es mi compañera de dibujo dibujamos los viernes y bueno yo espero nada más que me diga a ver cuando se va a unir a YouTube para transmitir los viernes en YouTube poder ver mejor los artes pura vida Iron Man es todavía más chiva pero de hecho yo creo que por eso es que tengo tanta influencia meca yo creo que sí viendo muchas series de 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 robots recuerdo que daban la de Iron Man de 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 Marvel que era contra el mandarín el villano era el mandarín pero el original el que andaba buscando los diez anillos de poder era chivísimo y lo que me gustaba era que ese Iron Man tenía todos los trajes sabidos y por haber entonces había bastante variedad y después series de super robots como Mazinger D'Artanias Iron Man 28 todo esto que eran clásicos bastante 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 chivas bueno voy a dibujar un poquito más porque si no se me van a aburrir y a ver es que venimos con la con el con el con el con el de 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 Instagram que es donde hablamos un montón con la gente que se une o sea no es lo normal si a mi me hacen preguntas yo interrumpo lo que estoy haciendo y respondemos entonces ahí nada más me tienen un poquito de paciencia pero pero esperamos que les guste el contenido que se vaya a generar un día esto lo que estaba viendo era el live bueno los live no los tutoriales que dejaba aquí al inicio creo que tengo que retomar eso estaría 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 bonito volvere a hacer algunos tutoriales ok por acá esto es como general de las generalidades por aquí vamos a hacer un arreglo hello pame bienvenida al mundillo de youtube de hecho en este momento si me lo permiten vamos a despedirnos de instagram muchísimas gracias a todos los que se unieron y pasaron a saludar nos vemos en un próximo live stream recordarles nada más que la lista de el octo ya está en las publicaciones para los que se quieran unir en el mes de octubre que pueden ir irla trabajando y pues eso sería nos vemos en un próximo live bye bye perfecto nos quedamos solamente con youtube más sencillo más sencillo y nos liberamos un poco de un poco de carne pame bienvenida que dicha que si tenga la esto podemos acercarlo ya un poquito más y podemos ya concentrarnos un poco más en dibujar que nos dice que nos dice oye que me recomiendas a la hora de dibujar que de dibujar que no sé que es lo que quieres dibujar que en que nivel andarás lo primero lo primero que podría recomendarte es ir a ver mis primeros videos son de hace ratito pero son guías o tutoriales para para ir aflojando como los primeros pasos para ir soltando la muñeca y y tomando este más confianza para dibujar pero si si me gustaría que 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 elaboraras en tu ah de sonic tradicional bien que bueno lo que te digo ahí lo que explico es digamos la práctica las prácticas que hay que hacer para dibujar este círculos cuadrados y triángulos después líneas rectas y demás para dibujar a sonic tradicional pues de ahí son círculos triángulos modificados por medio de curvas y demás entonces lo primero si estás empezando es ver dibujos y tratar de copiarlo pero no dibujándolo a como lo ves ok vamos de nuevo a un lado no llegar y hacer ok esta es la nariz por aquí por aquí viene el hociquillo por aquí un ojo no no hacer eso eso es malo lo que tenés que hacer es tratar de imaginar como iniciaron como de esta es la cabeza de sonic este es el cuerpo de sonic por aquí por aquí tiraron una línea por aquí otra para que para poder ir acomodando las cosas es como cuando se construye una casa la casa no la construís por las paredes empezás a hacer cimientos y después de los cimientos comenzás a poner varillas que vendrían siendo estas líneas como una guía para poder dibujar al personaje que quieras ya este no es sonic verdad es como una como una guía o una referencia de como tiene que uno ir deshaciendo el dibujo que ya está completo hasta sus bases iniciales y eso no aplica solo para sonic o sea es para todos los dibujos que quieras hacer recordemos que cuando nosotros estamos dibujando no dibujamos solo personajes dibujamos absolutamente de todo carros edificios naves vehículos futuristas paisajes de todo de todo si ya ya no salimos de instagram un toque pero bueno ah que bueno que bueno que ya llevas cuatro años dibujando de hecho podríamos hacer un día de estos un live para el próximo lunes podríamos dibujar un sonic y ahí ir explicando cuáles son los pasos que voy siguiendo por si quieres unirte de nuevo para que veas más o menos este cuál es el proceso que yo sigo de hecho aquí acabo de darme cuenta de algo no vamos a usar esto en esta sección vamos a usarlo como si fuera un ojo que todo lo ve un ojo y ahí no vamos a usarlo creo que ya vamos aterrizando un poco más en como va a ser el si si, si me gusta muy bien, creo que ya tenemos esta mano entonces podemos llevárnosla por aquí teníamos el cuerpo que no me gusta para nada rescatable aquí creo que sería solamente la mano y el resto simplemente a desecharlo esto es un pequeño glitch que tiene ahorita Clip Studio es como diciéndome actualíceme pero no lo voy a hacer ¿qué nos dice Fran? ok, porque yo veo una imagen y la dibujo correcto, bueno aprovechemos hoy estamos chill out con la transmisión de YouTube vamos a hacer algo de hecho no sé cuánto llevamos creo que ya casi se nos cumple la hora pero no importa vamos a hacer algo voy a traerme una imagen de YouTube y es de Google y vamos a hacer algo por acá en tiempo real creo que este es parecido al Sonic original es que cuando me dicen Sonic original yo me acuerdo del bodoquito con el que jugó uno por primera vez en Sega entonces no importa hagámoslo con esto todos empezamos dibujando de esa forma o sea un dibujo que uno veía llegaba a dibujarlo a la casa entonces no está mal pero tampoco está bien si está bien en el punto de desde el punto en que ya estás dando tus primeros pasos y estás trabajando y todo esto ¿qué es lo que está mal? que nadie te ha explicado que para poder llegar aquí primero tuvieron que dibujar un par de círculos por decirte algo ok no tienen que ser círculos perfectos si dibujas tradicional estas líneas se hacen con un lapizache o se hacen con cualquier lápiz pero de una forma muy suave es diferente tirar líneas suaves a una línea muy fuerte cuando se borran cuando se borran estas líneas esa va a quedar marcada y esta otra va a desaparecer en su totalidad ok bueno para la cabeza el shape general es un círculo para el cuerpo lo mismo es un círculo lo que tenemos aquí para la pancita es otro círculo ok para ubicar los ojos no vamos a hacer esto no de momento ok ¿por qué? porque primero hay que ver cómo dibujamos nosotros estos picos que están por aquí y ve que yo lo que hago es tirarlos completos o sea desde acá hasta acá esto si lo hubiéramos serían triángulos pero ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos aplicando curvas para deformarlos y darle la forma que necesitamos ok si haces esto está genial ok porque ya aquí estás dimensionando tu dibujo estás haciendo los pasos iniciales y los correctos ¿qué es lo que pasa? que nosotros hacemos esto no sólo para ver todo esto sino para medir el espacio de trabajo que vamos a usar esta puede ser nuestra hoja tamaño carta perdón nuestra hoja tamaño carta pero ¿qué es lo que pasa? que mucha gente cuando empieza empieza así empieza en grande tira los picos pero ya no le cupo entonces no va a poder hacer todo el dibujo y solamente va a tener la cabeza por aquí y tras de eso cortada en lo que son los spikes ok entonces para esto sirve digamos el tirar las líneas guías para poder dimensionar en nuestra hoja de trabajo el personaje que vayamos a dibujar sea original sea copia lo que sea ¿qué vacilón? cambiamos a Sonic y se acabó la la música de vikingo y se puso ahí una música vacilón espero que no tenga copyright porque si no nos banean la transmisión permítame nada más un segundito apaguemos mejor la música porque si no nos banean la transmisión listo ok para estas líneas que son los pies lo mismo hay que dibujarlo completo ¿por qué? porque aquí por medio de un triángulo vas a decir que vas a dibujar esa pierna derecha que es más curva entonces ahí vas practicándolo pero ve que cuando estamos iniciando con el sketch número uno no se parecen absolutamente nada a lo que tenemos del otro lado ¿por qué? porque aquí lo único que nos interesa es medir las proporciones darle la pose y que no se nos salga de la hoja ok para el puño yo no voy a dibujar el puño yo voy a dibujar un círculo porque yo sé que ahí va unido a lo que es el cuerpo por medio de un par de líneas aquí no se ve pero aquí iría un spike más o una una púa y por aquí está la cola ahora sí con esto ya en mente yo sé que por aquí viene esta forma y por aquí hago otro círculo en donde después va a ir la mano aquí este está medio jalado el pelo pero la idea es esa ya con este círculo vos vas a poder no pame vieras que si dicen no copyright music de background ellos no nos hacen nada más bien ponen que es permitida entonces es un chuzo que bueno si así hacen los bocetos está perfecto porque todo esto simplemente es para poder acomodar todas las demás piezas o sea vas construyendo todo de de 0 a 100 y no empezás de 100 y te mantienes en eso así te vas a dar una mejor idea de cómo ir construyendo este personaje y futuros personajes que querrás hacer esto es como cuando a uno le decían que usara una cuadrícula para dibujar para copiar pero aquí la cuadrícula está en la mente no está en la en el área de trabajo esto viene más grande porque la oreja es un poquito más grande pero así es como uno tiene que empezar ya después ahí se van dibujando el resto de cosas pero ojo siempre empezamos de lo más básico de los shapes más básicos aquí es un cilindro yo no le estoy dando la forma que tiene como de rings en las medias que vendría haciendo algo así ya cuando uno está más acostumbrado los dibuja de una vez y no tiene que estar haciendo digamos esos primeros pasos pero el hacer esos primeros pasos ya se le van a quedar grabados a uno en la mente y va a ser este mucho más sencillo después dibujarlo ok pasar de esto a esto si yo lo del entintado o del delineado siempre lo dejo de último o recomiendo que lo dejen de último y aprender primero a tirar líneas super super sharp que se vean bastante bonitas para que ya después el entintado simplemente sea el que sea solamente el seguir las líneas que uno dibujó este como se llama con el lápiz con el grafito pues pero esto es así muy rápido como saca uno digamos la pose y ya después dedicarse simplemente a darle este cariño y que ya se parezca a lo que estás viendo si haces todo ese proceso super bien porque si cuando a uno le dicen que es que dibuja viendo es como desde el producto final no llevan todo ese proceso de investigar como está estructurado el el personaje que eso es lo que vendría a estar mal intentemos por lo menos hacer la cabeza de este cyborg ah que bueno que bueno haces todo el proceso eso es bueno yo no hacía eso antes yo simplemente llegaba hasta las tintas y ahí lo dejaba entonces después colorear se me ha hecho un mundo pero está genial que sigas todo el proceso me golpeé el micrófono se me lengua la traba roizan haciendo de las suyas lo que tengo que buscar es un device diferente para tenerlo aquí y ver el chat no tener que estar viendo hacia arriba o dejar el monitor lo que pasa es que si bajo el monitor bajo la cámara todos los lunes todos los lunes es fijo que voy a hacer directos acá en youtube también en instagram pero de instagram me paso a youtube en youtube si puedo durar un poquito más pero todos los lunes estamos haciendo el directo entre semana pues tengo que ver como estoy de tiempo yo ahí igual podría poner un mensaje en la comunidad y decir si vamos a transmitir miércoles o jueves para que estén listos pero si los lunes es fijo que transmitimos para que estés atento y espero que muy pronto los viernes ya pasemos la transmisión para acá que esas las hago con pamela con la gorra estoy golpeando a cada rato el micrófono con la gorra como que lo pensaré estaría chivísima transmitirlos por acá ya si nos dejamos de que se descargue el celular que lástima este viernes estuvo muy entretenido estuvo muy 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 entretenido el live stream está muy grueso si 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 son bastante entretenidos los viernes no y el tema de los cariñositos fue algo diferente fue algo diferente al final yo el mío le terminé poniendo color y demás y ahí quedó me gustó como quedó me gustó me gustó Muchas gracias, muchas gracias Comentarios bien apreciados Espero que sí quede bastante bonito para que sigan viendo mis streams Igual si no lo terminamos, no creo que lo vaya a terminar Pero sí voy a dejar como el, por cierto Ahora que digo eso, no estoy guardando el timelapse Pero no importa, vamos a guardarlo a partir de acá Para ponerlo en los shorts y que quede el resultado final de este trabajo Si no, de igual forma en redes sociales, Facebook e Instagram va a quedar el trabajo final ¡Gracias! Ah, por cierto, recordarles nada más Sí, de hecho es por el hip de Iron Man y todo esto del universo Marvel Cuando uno ve dibujando cualquier mecha Al inicio siempre se va a parecer a Iron Man Lo que decía, si tienen algún tema o quieren que hablemos algo Lo referente a ilustración Nada más me lo pueden hacer saber ahí en un comentario Recuerden que en el canal hay una sección de comunidad Ahí pueden escribir, dejar este comentario Y si de verdad quieren que hablemos de algo en específico Nada más dejan el comentario Y lo podemos hablar en un próximo stream Los lunes Podríamos hacerlo como lo hicimos hoy durante la transmisión No me gusta mucho esta forma del cuello En ángulo En ángulos Ah, yo ya estoy súper mayor, Fran Con nueve años, bueno, qué bueno ver que con nueve años ya estás haciendo esos Esos pasos a la hora de estar dibujando De verdad te recomiendo los primeros que tengo Los primeros videos que tengo que había hecho hace un par de añitos Yo sé que te van a ayudar Son cosas que a uno no le explican al inicio Y son súper fundamentales Tal vez sean aburridos Pero para poder tener una muñeca Y una línea Con una motora fina bastante buena Este es bueno practicar líneas Círculos Cuadros Ver lo que es perspectiva Ver lo que es este uso de De la hoja de trabajo Etcétera Te los recomiendo Roy Sam Dale, dale Pensá en qué En qué podemos Ahondar En qué tema Durante los streams Bueno, uno, dos, tres Esto aquí tenemos que sugerirlo de alguna forma Pero estamos mal Porque tenemos que llegar aquí al primero Según esto Pero no Porque No se va a ver bien Que nos dice Algo sobre la reserva blanca Pero voy a estructurar bien la pregunta Para hacerla bien después Sí, qué bueno, Frank Qué bueno Te felicito Que desde los seis años estés dibujando Roy Sam Eso que decís Sería aplicado como a dibujo de cómic O me equivoco O en general Lo de la reserva blanca Es súper sencillo De hecho aquí Acabo de aplicarla Es esta pequeña línea Que dejé aquí Sin rellenar Esto es para que Esta plasta negra No se confunda Con esta línea Que tiene aquí ¿Por qué no quiero que se pegue? Porque aquí esto va a ser una pieza extra Entonces Lo que quiero es como mostrarla Si yo pego esta línea Pues no Se va a ver como muy integrada En cambio Con esa reserva blanca Va a salir A la vista Entonces La reserva blanca La usamos Cuando vamos a aplicar sólidos Y no queremos que se mezcle Con otras líneas Qué bueno, Frank Te felicito, de verdad Que no estés tan metido Tal vez con Tablet, celular Y demás cosas Y estés dedicando Tu tiempo a dibujar Eso es muy bueno Cuesta mucho verlo ahora Aunque No tengo nada En contra de eso Ni de videojuegos Ni nada de esto Pero Como siempre digo Con medida Todo con medida Es bueno Muy bien Ya por ahí Tenemos entonces La cabeza ¿Qué dice? Ok Contestando Gran parte Sí, correcto Por decirte algo Yo quiero pintar Toda esta sección Has visto Que algunos dibujantes De cómic Hacen esto Ponen una X Donde van Plastas De color Plastas de color negro Si yo quisiera Pintar esto De color negro Yo puedo venir Y hacer esto Ok Usaría el lazo Pero como es Una capa vectorial No puedo usarlo Eso es lo único Que tiene ese lazo Que en capa vectorial No se puede usar Porque estoy Definiéndolo Que arriba Si toca la línea Pero aquí voy a dejar Una reserva blanca Porque es exactamente Lo mismo Que voy a hacer aquí Ok Entonces Cuando yo rellene esto Vamos a hacerlo Un poco más grande Voy a ir siguiendo Como un patrón O sea Aquí está El relleno Una reserva blanca ¿Para qué? Para que no se confunda Con esta línea Que está aquí abajo Porque si no dejas Reserva blanca Todo esto va a ser Una sola plasta ¿Lo ves? Entonces Esta es la forma En como uno Va separando Esos bloques De sólidos ¿Sí? Y lo mejor Y lo mejor Digamos Como esto es El ritmo de esto Se repite O sea Son placas Que se van repitiendo Aquí puedes irlo Distribuyendo De esta forma Ahora En esta parte En esta parte Lo mismo Solo que en este Si sería bueno Hacer un patrón Diferente ¿Por qué? Porque aquí Podría estar pegando Una luz Entonces Las Al ser metálico En mi caso Debería reflejar Un poquito De luz Y para que no se confunda Yo lo hago así O sea Dejo Reserva blanca Arriba y abajo Como para Denotar esto Igual Podría seguir La misma Estructura Que hice De este otro lado Que el sólido Este pegado Arriba Pero Respeto La de abajo Como para Ir dando Una Sensación De Reflexión En esta parte Por eso Se ven Algunos Espacios Negativos En blanco Y esto Podría ser Un sólido Negro Ok Aquí lo es Digamos Tenemos Las mismas Formas Que teníamos En el cuello Pero Por medio De la reserva Blanca Estamos haciendo Que se vea Sólido Pero Que no se Mezclen Entre ellas Ok Ok Dice Dice que Dice que ya Nos pasamos Bastante Pero bueno Ya aquí Por lo menos Explicamos un poco Pudimos hablar Con el buen Prank Y darnos cuenta De que Es una De las nuevas Armas En Transmisión Atrás Que bueno Que bueno Yo también Yo también animo Pero nunca he subido Nada de animación Entonces ahí un día Podemos hablar También algo Sobre el tema De la animación Pero bueno Creo que Esto sería Por hoy Lo que tenemos De transmisión En cuanto pueda Voy a subir Este Más sobre Este arte De hecho Voy a subirlo Completo Y de nuevo Exterminarles las gracias Nos estamos viendo El próximo lunes Si hago algo Entre semana Voy a estarlo avisando Así es que por favor Estén atentos Y muchísimas gracias Por los likes Recuerden compartir Es súper importante Para ir creciendo Por acá Y pues nada Nos vemos Que pasen una muy feliz noche Y Hasta el próximo lunes Chaito Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!